Música Efectivamente, pues le damos gracias a Dios y a nuestro buen gobierno por esa oportunidad que nos dan de capacitar a nuestros jueces árbitros y a nuestros entrenadores que van a estar en la novena edición de la Copa Alexis Arguello, ¿verdad? Fueron tres días de mucho trabajo, de mucha práctica, mucha teoría, ¿verdad? Lo que se quiere es que nuestros, tanto entrenadores como jueces, pues vayan adquiriendo más experiencia, más conocimiento, que se actualicen con los reglamentos internacionales y en caso de nuestros entrenadores, pues que ellos sepan las técnicas de cómo preparar a sus muchachos adecuadamente en la preparación física y estén ellos aptos para la pelada. En el Instituto Nicaragua de Deportes, pues se llevaron estos tres días de capacitación y lo que se quiere es tener un nivel competitivo, tanto nacional para internacional, y capacitar a nuestros jueces y nuestros entrenadores que van a andar en la Copa Alexis Arguello. ¿Cuánta gente vino, de dónde vinieron mujeres, vi también varones? Bueno, vinieron 38 jueces árbitros de todo Nicaragua, igualmente tenemos 69 entrenadores también a nivel nacional. Aquí está todo Nicaragua, ¿verdad? Desde la costa Caribe Norte hasta Río San Juan. Todos, todos están aquí en esta capacitación, ¿verdad? Como les digo, agradeciendo a nuestro presidente, el comandante Daniel y el arquitecto Malo Torres, ¿verdad? Por esa oportunidad que nos da. Todos están preparados. Igualmente, pues, a final de año la federación va a hacer otro seminario internacional con dos instructores internacionales. En esta capacitación tuvimos la participación del ingeniero Jeffrey Flores, el licenciado Bayarro Martínez, en preparación física y Santos Terminio, el licenciado Santos Terminio, también que está en la capacitación, ¿verdad? También participan, por primera vez, tres mujeres entrenadoras. Ya tenemos espacios abiertos para mujeres para que estén entrenando y, pues, gracias a Dios, aquí no se excluye a nadie. Aquí todos vamos por la misma línea, por el desarrollo, por el bienestar de Nicaragua y agradeciendo siempre a nuestros presidentes. Iniciamos el 30 de abril, sábado 30 de abril y, como es siempre, a nivel nacional, ¿verdad? Desde comunidades hasta municipios, ahí está la Copa Lecha de Arguello participando. Tenemos 800 atletas inscritos, 130 mujeres participando. Todos estamos activos. Se activa la Copa Lecha de Arguello a nivel nacional, ¿verdad? Llevando boxeo, llevando deporte y recreación a nivel nacional. Entonces, desde San Juan de Nicaragua hasta Guafán de Río Coco, vamos a estar con la Copa Lecha de Arguello. Son seis meses, casi siete meses de competencia duro. Ya se hicieron las supervisiones técnicas. Ya los rines están, las iluminaciones están. Las alcaldías del Poder Ciudadano están, ya tienen instrucciones y están manuentes a apoyar, como siempre lo han hecho. Nuestros delegados del IND, que siempre han estado de la mano nosotros. Y, pues, los entrenadores. Y, sobre todo, los atletas que se quieren ganar un cupo para ganar en la Copa Lecha de Arguello, ¿verdad? Esto es un reto para ellos y vamos a ver qué sorpresa nos trae esta Copa. Iniciamos en Corn Island, ¿verdad? El equipo de Nueva Segovia visita Corn Island. Iniciamos en Matagalpa. Matagalpa se enfrenta al equipo de Managua 1. Iniciamos también en lo que es este Lid. Nuevo San Juan visita este Lid, ¿verdad? Entonces, tenemos tres veladas y ahí iniciamos los seis, siete meses de competencia. Gracias a Dios, ya todos estamos listos, ya los viáticos están listos, el aseguramiento de la Copa, el desarrollo, están listos. Y, como siempre decimos, todos juntos podemos salir adelante. Bueno, lo novedoso va a ser de que este año la Federación Nicaragüense de Boxeo, Feni Boxa, va a ser su eliminatoria con lo mejor del boxeo nicaragüense, ¿verdad? Tenemos el Campeonato Nacional del Ejército, ¿verdad? Y, sobre todo, la Copa, pues siempre anda lo que es Arte Marciales Mixta en algunos lugares. Vamos a tener lo que es peleas de Arte Marciales Mixta. Y también vamos a tener peleas de niños que ya Feni Boxa estaba aperturando para que nuestros peleos internacionales vayan ya preparándose para que estén ya listos y en este año puedan participar también en los Campeonatos Nacionales. Entonces, las escuelas locales, los equipos locales, estamos listos para seguir adelante con los boxeos y sacarlos adelante.